Hola, hola, bienvenidas nuevamente a este espacio donde vamos a aprender juntas la forma de vestirnos, mi señora bonita. Hoy les traigo estos hermosos atuendos que están muy de moda y sencillos a la vez. Nos gusta vestirnos de esta forma diferentes ropas para diferentes ocasiones. ¿Te encantan los vestidos? ¿Los maxi vestidos? ¿Te encanta lo estampado? ¿Te encanta lo coqueto? Acá en este video te traigo 60 imágenes de referencia para que puedas lucir bonita y espectacular para alguna salida que tú tienes o simplemente te encanta estar así en casa. Estas túnicas son largas, muy hermosas o vestidos con diferentes detalles. Los maxi vestidos elegantes, su escote. Pero si te gusta ser un poco más conservadora puedes usar estos maxi vestidos largos con su manga. O te encantan estos otros vestidos, si tú te fijas son conservadores pero tienen su detalle a los lados que los hacen verse muy pero muy bonitos. Señora bonita, te invito a que te suscribas, a que compartes, a que le digas a la vecina que estos atuendos están maravillosos. Es tan espectacular. Luce bonita, sencilla, pero a la vez muy en moda. El arreglo personal es importante para cada mujer. Es por ello de que la vestimenta es algo que va a la par. Tanto como el arreglo de tus manos, de tus pies, de tu cabello, un poquito de maquillaje. Si no te gusta mucho el maquillaje puedes utilizar un poquito nada más para verte diferente todos los días. Pero lo mejor de todos hermosas es que ustedes se sientan siempre positivas, nunca negativas para lograr esos lindos cambios. La vestimenta es un complemento de todo lo que ustedes puedan hacer. Acuérdense hermosas que lo elegante no es solo la ropa ni solo los zapatos. Es un conjunto de normas hermosas. Tanto como los pies, los zapatos, que estén limpios, las uñas, el cabello, el peinado. Eso es un conjunto de la elegancia. Vestidos bonitos, sencillos, elegantes para este año 2021. Maxi vestidos para mi señora bonita. Es un conjunto de normas hermosas como les estaba diciendo, pero sobre todo tu forma de hablar es lo más importante. Tu forma de hablar es lo que hace que tú seas elegante y lo demás viene a complementar eso. Así de que acá les dejo estas hermosas vestidos o maxi vestidos o vestidos largos. No sé cómo le pueden llamar en tu lugar, pero están bonitos y moda y en tendencia. Atrévete hermosa a utilizar estos lindísimos vestidos para estas vacaciones. Siento que ya muchos ya casi van a estar en vacaciones. Es el momento en que andes relajada, pero siempre a la vez andes bonita. Puedes utilizarlo con el zapato que tú te guste, el que más sientas que te va a sentar para la actividad que tú vayas a realizar. Maxi vestidos 2021, vestidos bonitos, sencillos, moda y tendencia 2021. Atrévete a usar estos hermosos vestidos. Están de maravilla, bonitos y muy a la moda. Bendiciones hermosas y gracias por ver este video hasta el final. Saludos a todas y bendiciones y gracias por comentar en cada video.